Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos en casa de Anabel. Ella nos tiene algo muy especial el día de hoy. Ella ahorita nos va a presentar cuál es lo especial. Son mis mascotas. A enseñarles cómo tengo yo mis perritos aquí en la casa. Va a ser como un ejemplo para las demás personas que cómo deben de cuidar sus perritos. De tenerlos bien educados. La verdad es que como les comentábamos amigos, los perritos son animalitos muy especiales y todos se merecen un cuidado bastante especial. Merecen amor, cariño. Entonces, ella los va a presentar a todos. Les va a dar de comer. Ahorita les va a dar de comer a ellos. Para que ustedes los miren. Quienes son, dijo. Le voy a dar a los grandes. Primero. Así que, ¿verdad? Vamos a dar a los grandes. Primero, que es oso. Oso. Pantera. 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 Este es oso. Oso. Solo para oso, pero ni... Solo para oso. Oso. Voy a ir a enfocar allá. Oso. Ay, Dios, pero los chiquitines quieren. Aquí se mira un poquito mejor. Aquí vamos a... Pantera. Deme. Aquí vamos a ver. Ahí tenemos a Pantera. Es la que es toda negra. Y este chiquito ya se pusiera a comer a él. La gata también y sus gatitos. ¿La usan? Ajá. Ahí terminó. La tiene que presentar. Le vamos a dar a... Mi gatita también. Le vamos a dar a... Ella está comiendo con ellos. ¿La está comiendo con ellos? Sí. Sí, lo que pasa es que cuando yo les doy comida, a ella también le gusta comer mucho con ellos. ¿Qué pasa? Ahí están las patojas sacando las cosas. Le voy a dar a mi gatita también. Porque tengo mi gata. Tenemos este... Ay, miren qué bonito se ven todos. Aquí los voy a enfocar. Muñeca. Ahí está. Son tres. Juguete. Está la muñeca. Ahí está. Pero falta el otro. Ah, el Sparky. Ay, te va a cerrar. Ay, Dios. Se veía que había encerrado. Miren. Sparky. Venga. Ay, tan lindo. Cómo se paraba ahí. Comer. Eso. Yo le mantengo la luz aquí, ¿ve? Le está quitando a... ¿Qué? Ah, al gato. Yo le ya les... Ay, no. También come de gato, ¿ve? Ajá. Lo que sí no... No... Le gustaba de gato. No había hecho. Era de... Desparacitarlo. Sabía, ¿no? Pero... Les vamos a dar. Ahorita les vamos a dar. Porque no había... O sea, que no había llegado el tiempo. De que ya les tocaba. Pero ahorita sí ya les toca. Entonces, por eso, vamos a aprovechar. Una vez a darle. Aquí está lo que las patojas cargan, ¿ve? Ahí está lo que es el concentrado para... Para los gatos y los desparasitantes. A los grandes. A los grandes les vamos a dar. A los pequeños ya entonces. Sí, los pequeñitos ya les di. ¿Cuáles? Voy a seguir enfocando aquí. No. A ver cómo están todos. Ay, miren qué bonito. Miren, ahí está la gata. Ella ya es mamá. Tiene... ¿Cuántos hijitos tiene la gata? Tiene tres. Pero ya ven, son algo bravos. Lo voy a mostrar. ¿Dónde está la michita? Ahí está comiendo. Ella también. Ella se come el de Chucho y los Chuchos se comieron el de ella. A ver, porque ese es el platillo rojo. Es el de la gata. Como se pusieron muy juntos. Por esa razón de que todos están compartiéndose el pollo. ¿Cómo se llaman la micha? Se llaman la chita. Ay, qué lindos. Miren, ahí están los hijitos. Están lindos están. Preciosos. Ellos ya comen. ¿Ah, sí? Sí. Ay, están lindos. Vengase para acá. Ay, no sé para acá. Yo les doy concentrado y ya comen. Miren, qué linda se ve ahí la gatita con sus hijitos. Sí tenían bastante hambrita los perritos. Pero ahorita les vamos a dar. Ahorita que están comiendo los grandes, les vamos a dar el desparasitante de una vez. Así como ella pesará unas... ¿Cuántas libras pesará? Porque si pesa unas 30 libras, pienso yo que sí serían 3 centímetros. Pero no, yo digo que ella pesa como unas 20, 25 más o menos. Ella pesa como 25 libras. Miren, entonces dele 2 y medio. De veras, pues. No quiere la comida, quiere las de los gatitos. Ajá. La otra gatita. Vengase para acá. Bueno, pues ya... Ya ustedes vieron cuáles son las mascotas de Anabelle. Y sí las tiene bien cuidadas. Así deberían de hacer... Invitamos, ¿verdad? Todas las personas de que tengan amor, cariño. Y buenos cuidados con sus mascotas. Porque ellos son seres que sienten y necesitan también ser cuidados. Ojalá que no la muerda. Ahorita Anabelle... Ay. Ahorita Anabelle le va a dar lo que es el desparasitante. Ya, ya, ya. Ay, qué rápido. Mírenlo, vomitó o no. Ah, son sus patas blancas las que ella tiene. Ahorita le vamos a dar a oso, pero... Ese sí va a morder. Pero vamos a cambiar la jeringa porque no le vamos a dar con la misma porque... ¡Miren! Ay, ya se cree que le va a dar atrás. ¡Ahora de jugué! Ahí se lo hubiera dejado a ver qué hacía. Ya empezó a jugarle algo. Sí. Ese es un poquito oso para que no se nos vaya a ir. Pero ellos están jugando lo que los gatos. Porque yo creo que le vamos a dar igual. A la gatita también le vamos a dar su desparasitante porque ese desparasitante también es para... Para gatos. A oso también. Puedes enseñarme ahí la cajita, Carmen. A oso también le vamos a dar todo. Puedes mostrarles ahí a los amigos, suscriptores, en la cámara de... ¿Oso? Ahí. Ahí está, miren. Trae para gatos, perros y caballo, creo. No, son perros todos y gatos. ¡Ay, caballo! ¡Caballo dice no! Es que ese chucho parece caballo, el negro. ¡Empóquelo bien! Que es bien corochito. Sí. Mil disculpas, solo son para gatos y perros. Sí, ya ven que sí tiene parecimiento de ese perrito negro a un caballo. Para un cabael. ¿Qué pasó? No, para yo, dijo. Yo todavía solo le quedé. Y qué raro, qué tomado va a ser para caballo, ¿verdad? A la gata medio, medio centímetro. Ajá. Medio centímetro para la gata. Ah, esa cuya, yo aquí estaba sacando. Aquí lo... Aquí saqué allá. Medio. Agarrala, Betty, para que le meta a ella el desparasitante. Hay que anotar la fecha que le estamos dando para dentro de 15, 20 días regresar a darles. Ya. Ahí está. Ahí está, le veo. Bajen a la bebé. No alisaron el pedacito de limón para que no lo vomite. Ay, mira. Mira, estaba de luchar por sacar humo. Aquí le vamos a cagar un poquito. Qué gorditos. La verdad está bien bonito. Con esos huellos son bastante gorditos. Sí, tan chulo. Solo ellos faltaron de comer bastante. Felices se quedaron aquí, Ope. Ellos estaban en los trastes de los perritos. De veras, aquí los voy a enfocar. Miren, eso es lo que hacen ellos después de que comen, miren. A travesía. Está jugando con el gatito. De veras. Miren cómo hacen. Y ahí vienen. Esos ahí vienen, aquí está. Ahí dicen, hola, juguete, hola, salude. Tan bonitos que están todos. Es que se comen. Es que ya no se han llenado. ¿Y esa quién es? Es el oso. Ese es el oso. Ese es oso, pero no el que siempre han visto en mis videos. Ese lo adopté. Es. Ah, sí. Cuéntanos, Ana, entonces, la historia de oso. Pues él, este, se vino aquí conmigo, ¿verdad? Porque, porque como la familia, ¿verdad? Dijo de que no, que apenas, como dijo, había para comer ellos, ¿verdad? Y aunque a ella les gustaba tener sus, sus perritos, ¿verdad? Pero como, este, no, no les alcanza quizás para darles de comer. Entonces, yo le dije que me lo, que me lo dieran y me dijeron de que me lo agarraba. Es que, según lo que entendí yo, es de que usted lo llevó a devolver. Ajá. Ajá, usted, usted me contó que lo llevó. Porque él vino la primera vez aquí conmigo y yo lo agarré y lo fui a dejar. Porque tenía pena de que de repente me podían decir algo, porque él estaba aquí conmigo. Ajá. Él, les presentamos a Oso, miren, él es otro Oso, él no es el mismo Oso que han visto, el peludo que han visto. Porque yo también tengo una mascota que se llama Oso y ya lo han visto algunos de ustedes en noticias. Igual que la madre de los perritos igual, ella se vino muy chiquitilla también aquí. Y igual los dueños me dijeron que no había problema, que me la podía quedar. O sea, que fue una sorpresa o suerte de la vida, se podría decir, que se regalara a mí. Sí, pero no sé por qué, mía. Ahora son parte de su casa. Ajá, ahora son parte de mi familia también. Miren, están tomando agua. Ajá. Esto es lo que me gustó. Ajá. Sí, también sí. Dan ganas de estriparlos, dijo. Bueno, entonces, espero que les guste este video. Estas son las mascotas de Anabel. Y son bastantes. Sí, ahí están para jugar. Sí, está mordiéndolo, está de atrás. Miren cómo juegan, miren, 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 miren cómo juegan, puros hermanitos, ¿eh? Miren, miren, ya empezaron a jugar otra vez. Voy a ver, ay, tan lindo, miren, miren cómo juega él con el plato. Miren, ay, tan lindo. Es que nunca habían llegado a visitarlos. Dice, mire cómo va. No, así hacen con el traste, cuando les doy comida. Ah. Como les doy en esta palagana que está aquí, ven. Aquellos también están contentos, allá va de jugar, hasta el michito anda allá con ellos. Aquí les doy comida siempre, ven. A ellos allí y a los gatitos en otro trastecito. Y así hacen, cuando yo veo, busco el traste, a ver en dónde me lo cargan perdido, porque ellos se lo llevan. Bueno, entonces, vamos a dejar por acá este video y seguimos saludándolos en otro video más. Y hasta luego. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.